Música Sacude melenas Ven un viento de eufobia Tranquiliza el terreno Y escapa el cerebro En busca de lo que quiero oír Nubes que troceden Internados sin frenos Que rachan todo oculto Aquí poseen sombras y vientos Que interrumpen el silencio Música 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 Fije en la tierra, la etapa de calera, donde ya las bromas en otros mundos anhelan. No te quedan dormidas puertas, ni prisión, ni condena. El apagos entre los que adentro, que interrumpen el silencio. ¡Gracias!